...todo lo que tenían que decir, ¿sí? ¿Dice que no tienen un sentido especial del ritmo? Exacto. Pues está bien claro. No se puede poner la televisión sin que aparezca un grupo de muchachos bailando. Y los de color lo hacen mejor que los blancos. Eso tiene una explicación. Se trata de nuestras danzas y de nuestra música. Nosotros la trajimos. En fin, ustedes pueden bailar el Watusi, pero nosotros somos los Watusi. ¿Me explico? ¿Por qué? Recuerdo que cuando tenía la edad de usted, mi redactor deportivo me decía... ...que un negro nunca podría ser un buen jugador de béisbol. Ahora supongo que si lo deseara Willie Bates podría ser elegido alcalde de San Francisco. Pero yo, dueño de un periódico, no podría ser elegido catcher. Bueno, creo que usted tiene tan pocas ganas de ser elegido catcher como era alcalde de San Francisco. Sí, eso es cierto. Doctor, hemos estado hablando de un montón de cosas... ...pero hay algo de lo que todavía no hemos hablado. ¿Ha pensado en los problemas que se les van a plantear a sus hijos? Sí. Se enfrentarán con varios. Pero queremos tener hijos. De otro modo, no sé cómo lo llamaría usted, pero eso no sería un matrimonio. ¿Es así como piensa Joey? Ella piensa que alguno de nuestros hijos será presidente de los Estados Unidos... ...y que se rodeará de colaboradores negros. En fin, usted la ha formado, señor Drayton. Yo solo la conocí en Hawái. ¿Y usted qué opina sobre ese problema? Pues, con sinceridad, creo que su hija es un poco optimista. Yo me contento con que mi hijo sea secretario de Estado. Lo consideraría una cobardía por mi parte si le dijera que a pesar de la confianza que ustedes tienen... ...estoy un poco asustado. No, claro que no. Pero nunca se sabe. Las cosas están cambiando. Tengo la impresión de que en ningún sitio están cambiando tan rápidamente como en mi propio hogar. Dígame una cosa. ¿No cree que exigirme una decisión urgente sobre este asunto resulta un poco injusto? En cierto modo, sí. Pero no fue idea mía que todo se planteara con tanta urgencia. Su hija aseguró que no había problema. ¿Mi padre dijo? Mi padre es un viejo liberal que detesta los prejuicios raciales... ...y que ha luchado toda su vida contra la discriminación. Mis padres te van a recibir con los brazos abiertos. Y yo dije... Tengo un gran deseo de conocernos.